Música De tal manera me amó Y en su vida no está timón Hasta el final él se entregó Y hasta la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque él me amó a mí Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Le seguiré Por su amor yo cantaré Y con el amor yo cantaré Y con el amor yo cantaré Así Señor Jesús Y en esta vuelta Y en este De tal manera que Amor, que en su vida no le está timor Y hasta el final le se entregó Y hasta la muerte fue porque Me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré Por su amor yo cantaré Por mi Jesús caminaré Por su amor yo cantaré Por mi Jesús caminaré Por su amor yo cantaré 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 ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Escarabanza! De tal manera, Dios amó al mundo. ¡Aleluya! ¡Bendísele a ser el nombre de nuestro Dios Todopoderoso en esta tarde!